Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Pues en este video quiero anunciarles que el día 9 va a abrir un servidor de Practice que pues me anunciaron para grabar este video y pues voy a estar en stream el día 9 pues haciendo la beta del Practice. Lo voy a dejar con el trailer, así lo puedan ver y pues así lo vean. Así que gente, no se olviden de dejar su like, se agradecería muchísimo que este video llegara a una meta de 100 likes en 4 horas, puede ser. Así que bueno, lo voy a dejar con el trailer, van a estar viendo un pvp de fondo mientras tanto, posiblemente antes del trailer. Así que bueno, si les gusta el videito pues no se olviden de suscribirse, se agradecería muchísimo. Así que los invito a unirse a las redes sociales del servidor que estarán en la descripción y unirse a mi Discord también en mis redes sociales, no se olviden. Así que bueno, posiblemente hayan staff apli, para youtubers, para los medias y todo eso. Así que bueno, gracias por el apoyo y los dejo con el clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!